Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en casa de Robert Hola, ¿qué tal? Ah, vale Estamos en casa de Robert, Robert, evidentemente Juanlu, Gabi Y yo ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a hacer el nuevo Real Madrid Ojo Así de épico Pero las decisiones las tomamos entre todos, ¿no? Esto es la cúpula del Madrid Yo solo quiero hacer ahora mismo una pregunta ¿Cuántos likes? Estamos haciendo, también, bueno, primero eso Que es más importante que lo voy a decir Pero, ¿cuántos likes? Hay que meter a este vídeo para que el próximo sea Construyendo el nuevo Atleti Es que es eso, mira El otro día subí un vídeo del fracaso del Madrid Y todo el mundo, haz tu Real Madrid y tal Y ahora vengo y lo hago con la élite, épico Y todo el mundo Me dijo, haz también el Atleti Claro, pues claro, esto tendrá que reventarse A likes, si no, ¿pa qué? Ya no lo hago 25.000 likes Por menos yo no lo hago Por menos yo no lo hago 25.000, vale Que la gente le ve ya está, es muy fácil Vale, 25.000 Y ahora quiero yo, dale, dale Suscríbete y tienes los canales de todos Que hemos hecho vídeos guapísimos Y yo tengo la pregunta Estamos haciendo un vídeo del Real Madrid ¿Esa camiseta está hecha a costa? 25.000 likes ¡Vamos! 250 millones de presupuesto vamos a tener ¿Vale? En el market No en el FIFA Más lo que vendas Claro, más los jugadores que luego vendamos Y esas cosas O sea que podemos tener luego un poquito más ¿Qué empezamos? ¿Con las ventas? O sea, empezamos con la polémica ya, ¿no? Sí, sí, empezamos con lo duro Está claro que hay jugadores que están señaladísimos Yo vendería a Gareth B Vamos a buscar al Real Madrid Y vamos a ir viendo todos los jugadores Lo bueno de esto es que lo vais a estar viendo con nosotros Y vais a estar viendo la plantilla Y todo lo que hagamos va a estar grabado en la pantalla Pero claro, yo vendería un poco jugadores que creemos que se vayan a ir también Claro, vamos a hacerlo realistas Vendo a este, este Vendo a 17 y me hago 17 nuevos No, jugadores que creemos que se pueden ir Yo apostaría de la defensa Que se pueden ir Yo diría Marcelo Vallejo se va seguro Pero ha vuelto Zidane Ya, pero Vallejo Marcelo no se va, Marcelo no se va Marcelo es capitán Marcelo no se va Yo creo que Marcelo se queda Mucha gente ha hecho campaña para que se vaya Y yo siempre he apoyado a Marcelo Es que ha vuelto Zidane Y Zidane confía mucho en Marcelo Yo creo que la defensa Como han fichado al Militao este Claro, con Militao ya contamos Aquí no sale, pero le contamos ya Yo creo que la defensa se va a mover poco, eh Yo creo que se queda igual también El único que creo que será es Vallejo Vallejo cedido Vallejo cedido o vendido con opción de recompra Yo creo que vendido con opción de recompra Vendido Yo creo que sí ¿Le vendemos? Le vendemos Yo creo que o vendido o cedido Vendemos Vallejo se va Vale, pues tiene un valor de 10 millones Pues 260 millones Ya tenemos 260 millones Vale, de la defensa nada más No, no Porque Oriol Zola se va a quedar Carvajal también, yo creo La lateral izquierda está asegurada La duda es Marcelo No, yo creo que le irán dando más minutos a Reguilón Pero Marcelo se va a regalar Sí, Reguilón va a ser importante Marcelo, ¿dónde se va a ir? A Juve A Juve por 40 Alejandro Puede ser que en Madrid a lo mejor lo venda No lo descarto Es que yo el más inflexible O sea, el más flexible de irse Yo creo que es Marcelo Pero bueno, vamos a dejarlo de momento Centro del campo Guau Aquí hay cositas Guau Aquí hay que hacer platita Limpieza Vale Yo aquí también tengo mínimo dos claros Yo también A día de hoy Yo uno lo conservaría Que creo que es uno de tus claros Cross Sí Tú te lo vendrías Yo me lo fumaba Yo creo que lo van a vender Yo creo que sí Pero Zidane Es que estamos O sea, tenemos que pensar que Zidane es el entrenador Y es lo importante Pero yo a día de hoy me lo fumaba El que se van a fumar seguro es Isco Claro, es que ese es otro Ese sí a lo mejor no, a lo mejor Zidane lo recupera Es que claro Zidane confía muchísimo en él En teoría ha salido una información que en Isco y Asensio Van a confiar 100% Pero no hablan nada de Cross en esa noticia Yo si me dan a elegir entre Toni Kroos o Isco Yo me quedo con Isco Yo ahora a día de hoy también Le veo más recuperado Yo creo que Toni Kroos a día de hoy tiene muy buen mercado Y con el dinero de Toni Kroos se puede jugar a Fichar a jugadores muy buenos ¿Por qué? Porque yo creo que el perfil de Toni Kroos Se puede reforzar con jugadores muy clave Sí, y más parecidos a lo mejor Buscarle en Arsul como a Ezei Barça ¿Sabes qué te quiero decir? Y un jugador que venga bien al estudio de Madrid Y del juego que no se sabe cuál es Básicamente Todos tenemos claro Que se va y se va Yo creo que sí A lo mejor vendido no, pero cedido seguro De momento apuntamos los 80 de Toni Kroos Que luego la vida real pueden ser 100 o 110 Yo no creo que se vaya, apuntado queda en este vídeo Votación Que se va Toni Kroos Pero bueno, que no es lo que creemos Es lo que nosotros haríamos Nosotros no lo fumamos Yo no lo fumamos No somos los directores Y cuántos son 80, ¿no? Yo le metería caña a Toni Kroos Es nuestro nuevo Real Madrid Ya, ya, ya Tú te lo quedarías Pero bueno Es uno Yo creo que si lo venden van a fichar otro evidentemente O sea Claro, aquí hay que fichar uno tocho Tocho, tocho, de verdad Después James vuelve de la cesión también Claro, James vuelve de la cesión Claro, claro Ahora, ahora Ahora contamos Ahora contamos Ahora hablamos de los que vuelven Pero si no es lo que creemos que va a pasar Sino lo que haríamos nosotros Esto es un consejo No sé qué nos votamos Hemos la cúpulísima del Real Madrid Ahora mismo Kroos, fumao Adiós Está vendido ya Está vendido Está diciendo que la cúpula del Real Madrid No sabe gestionar los fichajes Hombre, pues lo ha demostrado Quiero decir que no es Esa lo has dicho tú Ah, bueno, o sea, eso Cuidado Vale Atacantes Se pone serio Se pone serio La cúpula se pone serio Se mete en el papel Cuidado que igual Se ha ido a poner hasta un traje y todo Y nos aparece con americana aquí Se vaya a venderlo también Y son 20 millones más Se va a ir, se va a ir Vale Y es otra venta más Yo, a mí Ceballos me gusta mucho Los minutos que jugó con Lopetegui Y el principio de temporada que hizo Ceballos fue muy bueno No, sí, bueno es Así que no lo sé Pero sí que creo que a lo mejor lo venderán O ahí se irá Porque con Cidane no tiene mucha química Ceballos, Ceballos Vale, vamos a venderlo También 20 millones 20 millones Bueno, hacemos votación No, no, Ceballos 20 millones Pillamos 20 millones Yo no voy a... Y nos guardamos una opción de recompra Vale Y ahora, arriba yo es donde más gente me fumaba Sin duda Yo me fumaba De los únicos que están aquí Me quedaba única y exclusivamente Con Vinicius Y con Mariano Si eso es suplente Los demás Me lo fumaba a todos Imagina, eh Yo creo que Benzema se queda por francés No, no Es lo que haríamos ¿Te quieres fumar a Benzema? Te lo fumas Me quedaba a Marco Asensio Vinicius Benzema y Mariano No te extraen que Mariano se quede Yo me quedaba a Lucas Vinicius Karim Y Mariano Lucas también me lo quedaba Lucas siempre en mi equipo Lucas, Vinicius, Karim Y Mariano O sea, echaría a Gareth Bale Y Asensio Y Asensio Mira, que cada uno el voto ¿Tú a quién venderías? A Gareth y Asensio Vale Yo Lo decimos y luego contamos Yo vendería Yo Gareth y Asensio O sea, a mí a Gareth me gusta Pero la verdad es que yo creo que ya en el Madrid Ha pasado su capa Vale, Gareth tres votos para venderse O sea, vale Vale, fuera Y quizá Mariano Aunque yo me lo quedaría también Pero Mariano fuera también Mariano uno Gareth Gareth Todos cuatro Yo solo Gareth Pues ganan Gareth y Asensio Tú también votabas Asensio Sí Ten en cuenta que el Madrid va a pechar a delanteros Y no se va a quedar con Benzema Mariano y otros Pero es bueno un partido de 80 Mira lo que vale, eh Ya, 80 pa Ah, pues bueno 80 millonacos 80 millonacos Pero Vale Más Más Que vale más Asensio Que el Madrid va a pechar a un delanteros Freya casi seguro Ahí, claro Ahí son otros 150 Actualmente con todas las estas ventas Que han sido Un, dos, tres, cuatro, cinco ventas James James vuelve ¿Cuántas días a James? 65 millones de valor de mercado 27 años A mí me parece James muy bueno Mucho ya A mí me encanta Pero por si acaso necesitamos el dinero Y está Yo me lo quedaría Pero yo creo que nos lo van a quedar Yo me lo quedaría Pero yo creo que con Zidane no va a jugar No Ya he visto lo que va a pasar Vamos a hacer mejor lo que nosotros haríamos No lo que creemos que va a pasar La gente es James en el Atlético Yo me haría una cosa enorme Es lo que nosotros haríamos ¿Tú qué harías con James? ¿Te lo quedas? A mí me duele pero ¿Tú? Yo me lo quedaría A mí me lo quedaría con James Yo también Vamos a decir una cosa Esto que tenemos aquí no resta los 50 millones que acaban de abonar por Militao No, no, Militao ya está en la plantilla Militao ya está dentro Es como si quitamos a Vallejo y entra Militao Claro, exacto Entonces, portería y defensa no hay que tocar nada Porque no hemos vendido nada Solo Vallejo y entra Militao No hemos dicho nada de los porteros No, yo me lo quedaba los dos Empezamos con los medios Nos hemos fumado a Kroos Ajá Claro, eso hay que apuntarlo A Ceballos O sea, hay que fichar un MDC Hay que fichar dos medio centros Sí Yo fichaba a Eriksen ¿Sabéis que es buen nivel? Pero Cante El del Lyon, el medio centro defensivo ese En Don BD ¡Wow! Qué bestias Cante puede ayudar Aunque es más destructor Pero puede llegar incluso a ayudar Pero es que es como uno de mis sueños, ¿sabes? Yo fichaba a cualquier equipo a Cante Pues Cante y otro mal, ¿no? Claro, pues fichado a otro así estrella Cante son 100 kilos, ¿eh? O sea, un 90 al segundo, ¿eh? Pogba, mira, de Pogba se ha hablado, pero... ¡Ojo Pogba, ¿eh? ¿Sabes qué pasa, tío? ¿Sabes a quién me fichaba yo? Un Don BD 50 ¡Vorezca, tú! Yo a un Don BD ¿Sabes a quién me fichaba yo para juntar con... Casemiro y Madrid? O bien Eriksen, o bien Thiago Alcántara Ya conó Thiago Alcántara en su día Y Thiago Alcántara a mí me vuelve... A mí ya a mí me vuelve loco, pero no quiero ver En el 5.70 kilos En el 5.70 kilos Está en la Lazio y no sería fácil quitárselo Lo malo de Thiago Alcántara es un tema de lesiones, tío Se suele lesionar mucho A mí me flipa Pero es lo malo que tiene Veloz Yo fichaba a un Dembélé ¿En Don BD? ¡Buah! Total, 22 años solo 22 añitos ¿Viene una técnica? Es muy tocho y roba mucho también, ¿eh? Es como una bestia, es una mezcla de todo Yo ficharía a Milinkovit ¿Milinkovit Xavi? Sí Yo a un Dembélé lo ponía ahí con Casemiro Ya estaba hablando de los seis para el Real Madrid Sí Bueno, vamos a opinar Al Bayern le queda uno y a lo mejor te dice ya te llamaremos, ¿sabes? Y ojo Fabián Ruiz, ¿eh? Tenemos un jugadorazo, tú Vamos a ver ¿Joan Don Belé lo fichas seguro? Yo también ¿Cuánto es Don Belé? 50 50 22 anguitos Yo a un Dembélé me los fichaba, me los fumaba también O sea, me gusta, pero no los fichaba 50 menos ¿Y el otro? 160 millones Y ahora hay que fichar a alguien como rollo muy top para suplir a Tonikovit Kovacic está también, ¿no? Kovacic no se va a quedar en el Madrid Lo van a vender A mí me encanta, pero no se va a quedar, puede sumar 35 millones 35 millones Yo voy a decir un nombre ya Yo sería el segundo E Porque eso es un MCO más que Claro, yo también Bueno, por Ceballos Como ya hemos fichado a Alain Dembélé Pero Tonikovit es que Dale a buscar y en vez de MC pon MCO Yo fichaba de Green Nos estamos dejando mucha mierda Yo fichaba de Green Aunque es imposible, pero aquí lo que yo haría Fichaba de Green, pero de cabeza Esto es como si tuviesen cláusulas y siempre nos dijesen que sí Vale De Green Hombre, yo, mi debilidad siempre ha sido Draxler Y yo creo que un equipo como el Madrid se saldría ¿Y dónde está Draxler? 35 Yo hemos fichado a Eriksen Yo también Encima se ha hablado mucho A ver, a mí también Y son 85 A mí me encanta Eriksen Pues Eriksen, 3 Eriksen Vale, el Dombelé y Eriksen ya, amor Pero es que de buenos fichajes ¿Cuánto es? ¿Menos? 85 ¿Cuánto es Eriksen? 85 ¿Menos? Si, no, eso es verdad Eso es verdad 410 millones Ahora viene lo bueno Arriba Viene la chicha Yo, mira, no hay discusión que Mbappé Es más, Mbappé Y ficharía de vuelta a Cristina No, eso no se puede Porque si ya no ya con 34 años Es imposible, eso no se puede Vamos a ser realistas dentro de lo que cabe Que de momento Son 200 kilos Quítale 200 kilos Pues no ha vuelto de Ulufeu 20 veces al Barça Nos quedan 200 millones 200 millones Que es con lo que habíamos empezado 200 solo Quitando a Mbappé ¿Hemos comprado ya Mbappé? Claro, hemos fichado Eriksen en Dombelé y Mbappé 200 millones para alguien más Quedan 210 y nos hemos sumado antes a Bale que es extremo derecho Un extremo derecho y un extremo izquierdo A Hazard Claro, pero esto Lo malo de Hazard es que el precio va a estar muy falseado Porque el valor de mercado es una locura Pero teniendo en cuenta que O sea, son 150 Pero esto es irreal Porque termina contrato el año que viene El Madrid no va a pagar más de 90 Sí, va a pagar Madrid se va a volver loco este año De Madrid es que se va a volver muy loco Y más cuando todos los equipos Que no se quitan fichar Te ficharías a... Pero Hazard es el otro... Yo fichaba a Hazard de una A Raúl Vinicius Pero es que Vinicius puede jugar a la banda cambiada No, y Hazard puede jugar más retrasado Le pierdes, mira Pero es que a Hazard le tienes que dejar la banda, tío Antes de Hazard Iba a fichar lo que más necesita el Real Madrid Que es un delantero Ya, goles Mbappé acaba de fichar, eh No, pero Mbappé más banda Ya, pero un delantero de rematador Bueno, Mbappé puede jugar de extremo derecho Banda izquierda, claro Banda izquierda, Vinicius Hazard Yo lo tengo claro Yo sé un jugador Actualmente que en el Madrid se hincharía Di uno Icardi No, Icardi se va del Inter fijo Icardi son 90 Y lo puede Icardi Vale, pues Icardi entonces de otro 90 Lo veo bastante posible Vale, entonces arriba sería Mbappé derecha Icardi arriba Y Vinicius Y Vinicius Un momento O sea, tú te pones a centrar con estos dos Y escúchame, te lo han rematado así, claro Y por detrás, Modric, Elixen Casemiro Y está en Don Belé también por ahí Que le quitaría el puesto a Casemiro segurísimo Como le di cositas, eh Pero claro, necesito Sobran 120 millones todavía Sobran 120 Bueno, para el mercado de invierno No ha faltado un extremo más Yo me traería mínimo Un extremo Izquierdo Que no sea Vinicius el titular Hay que tener en cuenta Que para el medio del campo El año que viene viene Ruedo vivo Jugador de Bredi Santos Brasileño Sí, pero Yo creo que no va a traer el equipo Pudo mucho que sea titular así A saco, ¿no? Pero bueno Yo es que me pondría otro Antes que a Vinicius Porque Vinicius ha sido una erupción de locos Pero claro Pero no es para ser titular indiscutible No Yo creo que es para irle dando minutos Pero si tienes a un Mbappé Y a un Icardi Pues Vinicius sí es para ser titular Porque es más un complemento Sí, pero Ahora está como estrella Que no es una estrella Claro, eso es lo que Pero como complemento sí sirve No, se quedan 120 kilos O reforzadas Hazard no llega ya O va de 150 Claro, para Hazard ya no llega Bueno, no pasa nada Si sobra Dale a extremo izquierdo Le sobra no, si falta No, sobra 120, ¿no? Pero Hazard va de 150 No llega ya No, pero ya está Nos quedamos así No, pero ya está Nos faltan 120 millones Para reforzar plantillas Pero ten en cuenta Que por la izquierda Solo está Vinicius No hay suplente Tenemos a Icardi A Mbappé A Eriksen A Don Belé Pues más refuerzos quieres Otro extremo 100% Derecho Se te lesiona a Vinicius ¿Y qué pones? A Isco Bueno, es una buena opción De extremo a Isco yo no le veo Yo iría por Mané De locos Ahí está Yo iría por Mané O sea, es el que se me viene De hecho Están diciendo Que unas condiciones Que Zidane ha puesto Es fichar a Mané Mané en el Madrid Te mueres, eh Va a llegar para Mané 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 está ahora en form O sea, está on fire Pero Zané Tiene más cualidades Y sobre todo Más progresos Tiene tres años Me ha dado lazo Marco ayer Yo prefiero a Yo prefiero a Fendui Zon Antes Kamané Por ejemplo Ojo Uff 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 Ojo Mucho marketing Ahí en Corea del Sur También Oye Vamos a borrar Porque estamos hablando De Zon Que es un jugador Que puede jugar En dos bandas Y que puede jugar En punta Puede jugar De cualquier extremo De delantero De media punta Es un jugador Muy utilizable Zon Ten en cuenta Que te Y que Vinicius En el banquillo Te falta delantero Puedes meter a Zon Te falta el extremo derecho Puedes meter a Zon En media punta Puedes meter a Zon Vinicius tiene que ser banquillo Yo lo veo bien Pero yo no creo que sea un titular Y Perisic o Vinicius Y Perisic de suplente Pero es más fácil Ver a Perisic de suplente Que a Zon Es que Zon sería titular Y si Vinicius se la saca Yo he visto a Vinicius Y era un hijo de puta Era buenísimo Competencia interna ¿No? ¿Cómo lo veis? Vinicius es el típico jugador Que lo sacas en el minuto sesenta y pico Y te revolucionan el partido Pero para ser titular No lo sé A lo mejor en dos o tres años Es la hostia para ser titular Le faltan muchas cosas por meter Yo ficharía En Madrid juega muchas competiciones Yo ficharía Perisic de suplente Claro, claro Es que te quiero decir Y Vinicius Sería para ir rotando Partidos y partidos A mí eso me gusta mucho Pero la experiencia para mí En Madrid yo creo que lo que más necesita Es gol Y lo que te va a aportar Es gol seguro Pues más que Mísio seguro Pues esto no es el último De mi No es el último Yo estoy entre sono a Mane Me da igual Yo diría Mane Porque stack sonando más Y es como más realista Por así decirlo Yo mirando por la plantilla Diría Pérez Yo es que creo Creo, eh Yo creo que el Madrid No cambiaría a Asensio Por Sol Ni por Mane Que no estoy diciendo que Yo creo que por Mane Porque Asensio es muy joven Y es español Y yo creo que se lo van a quedar Pero bueno Teniendo en cuenta Es que Asensio no se lo van a No lo van a vender Yo lo digo Que solo No lo vendemos Asensio va a ser Para mí Es que es muy joven Vale, pues no lo venden Va a ser suplente De... De Vinicius Asensio y Vinicius Creo que es una buena Pero es que Asensio Yo creo que se le han dado Muchísimas oportunidades Bueno, ya lo hemos vendido Si está vendido Está vendido Si no vendemos Asensio Nos quedamos con 40 millones Nos hemos quedado Asensio entonces Sí, 40 millones Echamos un caprichito por 40 Sí, sí Tenemos 40 kilos Un caprichito Tenemos 40 millones ¿Qué creéis que podríamos reforzar? Aspas Muy seman mucho delantero No sé ¿Qué necesidad hay de gastar todo? Es que ya no hace falta más Sí, no hace falta Pero hay que darse un capricho Hay que gastar Yo sinceramente ya Con lo que Faita Tiraba de cantera No, hay que pulirse los 40 millones Un máximo de 40 Nos damos un caprichito Un pelisic Claro, un caprichito lo que salga Rodrigo está Que está para nosotros Que también nos lo hemos contado Mira, Aguar sería un buen caprichito también Zaniolo, joven promesa de la Roma Yo ficharía a otro central ¿Otro central? Los centrales son los que más se lesionan Tío Tienes 5 Está menos de Braille Yo pienso que habría que fichar a otro central Un central más nunca había más Mario Hermoso El jugador de la Liga Vale, me gusta Me gusta Me gusta No, y es que Para el Madrid Aquí ponga lo que ponga Para el Madrid son 15 Y su cláusula son de 40 O algo así Pone que son 20 Que también está bien Pon 20 Pues ya está Ya lo tenemos Sobran 20 pero no pasa nada Pues ya está Pues así quedaría Nuestro Real Madrid Vale, bueno, pues ya está Yo pienso que es un equipo de equipazo No, estudiar, chavales Tengo que llegar a hacer el Atlético Así que que la gente le dé like Exactamente Si los reventáis a likes Hacemos un Atlético 25.000 5.000 likes Para hacer el Atlético de Madrid Ya sabéis Ponedme también en comentarios Que quiero que nos pongan Como nos han visto Directores deportivos Es un poco fumada algunas cosas Pero la vida es así Es de ilusiones Es de ilusiones Realmente en titulares Solo hemos fichado Escúchame Tres Tampoco hemos fichado Es fumada Pero si lo piensas Icardi Icardi ha sonado Mbappé ha sonado Elixir ha sonado No es tan fumada como la imagen Aquella que circula por Twitter Está en el PSG Y el PSG te va a pedir 400 millones Y si te lo vende Claro, claro Pero me refiero Que son jugadores Que han sonado todos En Dombele quizá no No ha sonado yo creo que en Madrid Pero más o menos yo creo que el tema de las ventas Irán un poco por el lado Que hemos tirado nosotros Claro, claro O sea que no hemos hecho la gran locura Sabes en el equipo Nos hemos vendido ahí a Ramos Marcelo Modric Todo el mundo Sabes Es más o menos realista Puede guiar un equipazo De locos Así que ponedlo en comentarios 25.000 likes Seguidles a ellos Descripción Videazos Y nos vemos Adiós Adiós Que te pasa Falude beseta Épico Estadal